Y ando encendido, pues no tengo que bajarme No sé si corre por la mía, cuando me vio La vida me sepa y se me dio, se envolvió Se envolvió, se envolvió Ella, ella se pone en los días, y sin yo hacer nada Ella se convence sola, sola, que ha comido la Ella, cuando ella supo que podía Se convenció, de que podía ser de mí Y así, poder cumplir su fantasía Sin tirar labias, ni gastar palabras en tanta terapia No más que una mirada y conectarla Ella es una maniática en estado catatónica Y la notamos otra como una bomba Ella es tu noticia de manera tal que te paraliza Te frisa, te coqueta y te quita la camisa Te juzguea con solo la fresita Tu piel amerita y te solicita Wow, wow, wow Ella se monta en la de ella y presea Se pone palo de ella y te juzguea La rejulera quiere que le descandela Y la arrastra, partila donde sea y como quiera Y ella, ella se pone los días Y sin yo hacer nada Que se convence sola, sola, que ha comido la Y ella, cuando ella supo que podía Se convenció, de que podía ser de mí Y así, poder cumplir su fantasía Hasta encendida siempre, que siempre quiere aventurar No le gusta comentar, no importa si está bien o mal Pero quita lo que siente el cuerpo Y el más del recuerdo me mata de cualquier cuerpo Cuando va a aplicar las normas Déjate que eres no seas mala Calentro en la guerra, mejor no vas a encontrar Oye, no sé qué te pasa, está humo por repente Por si ya te duerme, por si ya no te vuelve Y no sabes Ella no espera, pa' aguantar la bellaquera Y se pone de bullera, conmigo se altera Cuando salto a la carretera Y ella se convence sola Encendida, lleva dándole duro todo el día Aunque termine en la cama Dejamos un día, misión cumplida Después de un par de amanecías Me fronteo en mi piensa mía Pa' que te parten el día Quiero mantenerse, va y coca Porque estás muy bien Darte el orgullo, sin orgullo Te lo voy a hacer bien, bien Ella se convence sola Hola Ella se convence sola Supa la manera de cómo escaparse Conmigo tira la bomba de humo para perderte Me gusta porque ella no busca romance Lo que quiere conmigo es revolcarse Ella no tiene miedo Por eso es que me tiene de primero Sabes que yo no soy un aguajero Te voy a dar duro, duro como el cemento A lo lento, rápido, yo te levanto y te siento Ella Ella se pone lucida Y sin yo hacer nada Ella se convence sola Hola Que ella conmigo la Ella Cuando ella supo que podía Se convenció Sé que podía hacerse mía Y así poder comprir su fantasía Genius Mind Dezco Flow Real D4Live Verdaderos Cario Wright What's up? Yared Cario y Yared Nativo Music Jance Durán Murano Music Urbano Llamación por encima Real D4Live Ella se convence sola Ya, 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 ya